¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! Hoy les traigo un nuevo caso misterioso Este es de Natasha Kemposh Kemp... Kemp... Natasha Kemposh Y pues les voy a contar toda la historia respecto a este caso bastante interesante Pero antes de comenzar, como siempre, no olviden seguirme en mis redes sociales Suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video Y ahora sí, comencemos con nuestro video El misterioso caso de Natasha Kemposh Bueno, Natasha Kemposh nació en la ciudad de Viena en el año de 1988 Más exactamente, el 17 de febrero Sus padres se llaman Bridget Sierney y Ludwig Kahl Cuentan que sus padres se divorciaron cuando ella aún era muy joven Así que ella fue criada por su madre Pero dicen que su vida con su mamá no era feliz Parece ser que ellas como que sostenían muchas, muchas peleas, muchos pleitos en su diario vivir Pero de esos detalles ya hablaremos ahorita Por otro lado, ella tenía dos hermanas mucho más grandes que ella Y también se dividían a la hora de vivir con sus padres Lo que había ocurrido antes de contarles los hechos como tal Es que básicamente Natasha se fue a unas pequeñas vacaciones junto a su padre Que habían tenido durante ese fin de semana Como que se le había otorgado también parte de la custodia a él Así que él podía sacarla cuando quisiera Y fue así, ese fin de semana Ella se fue de vacaciones con su papá Y volvió un día antes de los hechos Y acá llega el 2 de marzo de 1998 Cuando ella tenía 10 años Como era lo usual, era un lunes Ella salió de su casa para dirigirse a su escuela Y era muy normal que ella fuera sola caminando Sin embargo, algo particular ocurrió Y fue que Natasha nunca más volvió a su casa Se pensó en un primer momento, como les dije Su relación no era muy buena con su madre Entonces las personas comenzaron a decir Que lo que había ocurrido es que ella se había peleado con su mamá Y decidió no volver a su casa Así que esa fue como la primera hipótesis que se manejó sobre la situación Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a hablarse con testigos oculares Y una persona de estas dijo que había visto Como esta niña era subida a una furgoneta o una camioneta De color blanco También otras personas habían dicho que en las iniciales de la camioneta Habían visto una G o una GF Y esto generalmente indicaba el nombre de una ciudad Que era parte de un distrito de la Baja Austria Obviamente se hizo la propia denuncia de los padres Para iniciar la búsqueda de la niña Sin embargo, no hubo fruto alguno La policía desplegó sus redes por todos lados También pusieron carteles Se buscaba información Se daba recompensa Y también hicieron un despliegue por varias ciudades Para encontrar a diferentes dueños Y hablar con ellos de camionetas blancas Con las características que habían dado los testigos Allí fue donde se unió como la historia Realmente a Natasha parece que sí la habían secuestrado Y durante la búsqueda de la policía Se entrevistó a un hombre Llamado Pricklopick No sé si estoy pronunciándolo bien Pero ustedes saben que ese es el idioma de allá Y pues no sé, mucho Sin embargo, se le entrevistó Se le revisó el carro No se encontró nada Y él dijo que ese día que había ocurrido el secuestro Él simplemente había estado en su casa Y se había quedado allí todo el día Obviamente revisaron también su carro Y lo encontraron bastante sucio Algo que era un poco extraño Pero él les dijo que es que él transportaba escombros constantemente Así que eso era muy normal La policía no hizo más preguntas Realmente quedaron un poco satisfechos con esto Y siguieron adelante Fue allí donde inició otra investigación Y comenzaron a culpar a la propia familia De la desaparición de Natasha Se decía lo que les digo de la madre de su mala relación Que ella había tenido algo que ver Que probablemente la había matado O secuestrado O la había regalado Por esa misma situación Sin embargo, nunca se logró comprobar esto Y pues también ellos se iniciaron como un proceso penal En contra Pues por la mala imagen que estaban generando en ellos Y es así como llega el 23 de agosto del año 2006 Y se da la aparición nuevamente de esta niña en la sociedad ¿Y qué había ocurrido? Esta niña O bueno, ya era una señora Más grande Se logró escapar Pues estaba en ese momento Lavando el coche de su secuestrador Ella aprovechó un minuto en el que él se descuidó Y salió huyendo del lugar Y pidió ayuda a una persona cercana Que había encontrado en ese momento Después de que Natasha se encontró con esta mujer Ella llamó a la policía Y le dijo todas las autoridades Y después se dirigió con Natasha misma A la estación más cercana Y en ese momento Ella dijo Soy Natasha Kampusch Nacida 17 de febrero de 1988 Obviamente ella tenía una cicatriz Que la identificaba bastante bien También la lograron identificar por su pasaporte Y por una cicatriz que ella tenía En una parte específica del cuerpo Digamos que no estaba tan mal Como se le esperaba que estuviera en ese momento Pero sí estaba un poco pálida Y pesaba solo 42 kilos Pues para la edad que tenía Además durante esos 8 años Que estuvo en cautivorio Solo había crecido 15 centímetros Cosa pues muy poca comparada Con muchos otros niños de su edad Digamos que hubo algo Que sorprendió un poco a la policía Justamente cuando ella volvió a salir a la luz Y fue también que era una niña muy inteligente Sabía hablar muy bien Sabía leer Entonces no entendían Qué es lo que había ocurrido Y acá es donde yo les voy a explicar Qué fue lo que pasó Natasha fue efectivamente secuestrada Por el hombre Que habían investigado antes de la furgoneta Y que transportaba escombros Este hombre la había secuestrado Y la había metido en su propia casa Lo increíble del caso Es que cuando la secuestró La metió en un hueco Que absolutamente nadie Nadie, nadie, nadie Conocía Ni siquiera su propia madre Que vivía en su misma casa Este hombre tenía Algo específico Como hecho En un sótano O en un garaje Entonces Detrás de unos muebles Él puso una pequeña puerta Donde metió a Natasha Era una puertica muy muy pequeña Abajo Entonces como de un tamaño muy pequeño Donde apenas ella cabía Y al fondo de esa puerta Había un pequeño Pues un pequeño hueco Una pequeña habitación Donde ella permaneció Cautiva por ocho años Él durante todo ese periodo Y este secuestro que la tuvo Ponía como algunas cámaras También puso unos cronómetros de luz Para que se encendieran A determinadas horas Y afuera para que ella se despertara O para que ella se durmiera Pues porque obviamente Tampoco le entraba La luz del día a la niña Comenzó también a jugar mentalmente Con Natasha Le decía constantemente Que todas las ventanas Y las puertas Tenían explosivos Así que si ella intentaba salir Pues lo más seguro Es que muriera Y también comenzó a golpearla Comenzó a torturarla No le daba casi de comer A veces la dejaba a largos periodos Sin comer como días, semanas E incluso pues abusaba Sexualmente de ella Digamos que durante Los primeros años de cautiverio A la niña no se le permitió salir Él no dejaba que saliera De esos seis metros Que medía En la habitación Donde estaba Y la puerta Donde entraba Prácticamente él O a veces a darle comida Era como de un acero Bastante pesado Tanto que incluso A veces él duraba Una hora completa Intentando abrir La puerta como tal De tantas chapas Y cosas que tenía Y del peso como tal Ya después de algunos años Él comenzó a darle Ciertos privilegios Por así decirlo Ya dejaba al menos Que saliera un poco más A la casa Tiempo después Ella también accedió Como al privilegio De tener radio De poder ver Algunas noticias De leer algunos periódicos Y para el año 2005 Ya tenía como Una pequeña autorización Para salir al jardín De la casa Pero de ahí No podía pasar Se cuenta que Solo en una ocasión Para febrero de 2006 Él le permitió salir De la casa por completo Pero solo fue una vez Como cierta explicación De la inteligencia Y de la manera De hablar de ella Fue que Según ella Su captor Le proporcionó Muchos libros Y muchas historias Durante su cautiverio Cosa que la enriqueció Mucho Y a veces ella Comenzaba a decir Pues como que El secuestro como tal Le sirvió Para no ingresar En temas de alcohol De drogas De uso De lo que fuera Ellos comenzaron A celebrar juntos Muchas ocasiones Como navidad Pascuas Cumpleaños E incluso su captor Amenazaba con matarla Para ella si lograba escapar O si intentaba escapar O suicidarse Él mismo Si lograba escapar Entonces comenzaba A jugar un juego Rarísimo Psicológico Con ella Y es donde también Se descubrió Después de que ella Como que salió De todo este secuestro Que este hombre Tenía una atracción Bastante fuerte Por los niños Por los menores Y pues parte de eso Fue obviamente Haber secuestrado a Natasha Según algunos testimonios Que se dieron Después de que ella salió Él la golpeaba Unas 200 veces diaria La mantenía encadenada A un lugar Para que no se moviera En los primeros años Y la obligaba A que lo llamara Señor o maestro Pero aquí Comienzan a pasar Una serie De especulaciones Que se dieron Contra Natasha Y contra su secuestrador Como tal Y es que cuentan Que Natasha Comenzó a sufrir Lo llamado Síndrome de Estocolmo Para los que no saben Básicamente El síndrome de Estocolmo Se basa en una teoría En donde las personas Que son capturadas O son víctimas De X o Y situación Comienzan a enamorarse De la persona Que los secuestra O los tortura Según cuentan Ella comenzó A sentir cosas Como por su secuestrador Debido a la manera En que uno Él comenzó A darle permisos Eventualmente Para que saliera O hiciera X o Y cosa Por educarla Y todos estos Y ella comenzó A traerse Pues por esas cosas Que él tenía Como de protegerla De estar con ella De enseñarle cosas Entonces muchas personas Comenzaron a decir Que ella realmente Amaba a su secuestrador Hay gente Que dice que incluso Ella comenzó A acceder voluntariamente A tener relaciones Sexuales con él Ya en un punto Y no era como violaciones Sino que ella misma Quería hacerlo E incluso a veces Se pedían abrazos Como por una manera De reconfortarse Hay algo que ocurrió Justamente cuando Ella escapó Y fue que su captor También pues ya Cuando se dio cuenta Que lo iban a capturar Él se dirigió Hacia las vías De un tren Y se suicidó Esperando a que el tren Pues lo despichara Por así decirlo Cuando Natasha Se enteró de la muerte De él Se entristeció mucho Y hubo como una carta Que se leyó Que ella había escrito Respecto a estos hechos La carta decía lo siguiente Fue parte de mi vida Por eso de alguna manera Me entristece su muerte Es cierto que mi juventud Es diferente de la de los otros Pero en principio No tengo la sensación De haberme perdido nada Y añadía Su madre Y yo pensamos en él Como que esto Comenzó a dar muchos indicios A las personas De que ella sí Realmente estaba sintiendo Algo por este hombre Pero no lo podía ya negar Y como que le entristecía Bastante la muerte De su propio captor Además no solo esto Sino que cuando fue Recuperada Por así decirlo Se encontró otra vez No tuvo mucho afán Como en ir a ver A sus padres de nuevo Y no lloró ni nada Sino solo lo hizo Cuando realmente se enteró De que su captor Había muerto Que se había suicidado Y sí lloró Y lloró Y lloró Por otro lado Post a la muerte De este hombre Ya que todo se desató Finalmente Pasaron unas 8 horas Antes de que este hombre Muriera Y trataron de hacerse Investigaciones Dentro de la casa Pues para encontrar Algún tipo de pruebas O algo que pues Validara los testimonios Que se estaban dando Sin embargo No se encontró nada Parece que este hombre Antes de morir Dedicó a limpiar la casa O al menos todas Las cosas que pudieran Implicar pruebas importantes Así que nunca hubo Un testimonio Aparte del que dio Natasha Este caso se convirtió En algo muy viral Se dice que para el 2006 Ella dio su primera Entrevista en televisión Convirtiéndose en uno De los programas Más vistos en la historia De Austria Con 2.7 millones De espectadores Esa noche Cuentan que Natasha Desde eso vive sola Como que también Su casa se convirtió En una nueva especie De cárcel No le gusta salir A ningún lado No le gusta hablar Con nadie Solo tiene como Unas plantas Y vive ella sola Digamos que también Cuentan que ella No sale a la calle sola Porque hay gente Que la reconoce Y comienza a decirle Cosas horribles De su secuestro Que se lo inventó Que de pronto fue algo Que ella realmente Nunca vivió Sino que estaba Enamorada de ese señor Y pues por eso Se fue con él Desde el principio Y también algo Bastante extraño Es que es la dueña De la casa De su secuestrador Y no la ha querido Vender Pues como para Que la gente No se vuelva Como muy amarillita Con el tema Y vayan allá Y hagan tours Y no sé qué Pero tampoco Pues la ha habitado Entonces es muy extraño Que tenga esa propiedad Uno Que la tenga ella Porque la tiene ella Y dos Que no la habite O que no haga nada Con ella A pesar de todo Logró sobrellevar su vida Trató de sacar un libro También sobre su historia Y se cuenta Que a la actualidad Fundó un hospital infantil Y trabaja con refugiados Ella en las pocas entrevistas Que le han hecho Dijo Solo en pocos momentos He sido verdaderamente libre En los pasados 10 años He regresado también A una cárcel Una cárcel De opiniones y prejuicios En su último libro Natasha Kampusch 10 años de libertad Cuenta también Como ha recibido Cientos de cartas De odios Y de amenazas Todavía no se sabe Como el motivo Del secuestro De este señor No se sabe Si sea cierto Que ella se ha enamorado De él O sea Solo como conjeturas Pero pues Básicamente Eso fue lo que pasó Y ella sigue con vida Y su secuestrador No Pero bueno Hasta aquí El caso de Natasha Kampusch Si les gustó Muchos ya saben Como siempre No olviden dejarme Me gusta Los deditos arriba No olviden comentarme De dejarme sugerencias De que otros videos Quisieran que hiciera Y que otros videos Similares a este Quisieran ver No olviden Seguirme en todas Mis redes sociales Ya saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Que es suscribirse A este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos En el próximo Bye